Y ahí está Barragán filtrando esta pelota, la alcanzó, sí, hace Juan Túnez y después lo faulea. De Querétaro que ahí también se va renovando con nuevos jóvenes. Es ahí para Fuentes, Fuentes le tira la pelota, Cardona desde ahí se puede animar, prefirió recortar y luego se acompaña, se apoya, ahí la tiene, se puede. Alonso con el ingreso de este muchacho que llegó de Saray Alvarado, Alvarado lo manda por la derecha, Aureta lo manda por izquierda en la posición de que estaba Chucky. La golpe pues finalmente será para otro torneo porque en este no lo está demostrando, hoy arrancan nueve extranjeros. Un punto pero sigue cosechando unidades en una etapa. Con esta le puede pegar, Sandoval, viene con Yarini, Yarini le va a pegar, extraordinaria la barrida defensiva de parte de Gallardo, hasta que zona, el sacrificio defensivo. Y barra por Darwin Quintero en el primer tiempo. Ahora me dirá Santi dónde se coloca el torneo, Diego Lainez, que intenta ir a ser la primera que cubre el balón. Valdés se quiere acabar el partido, llega Valdés, Valdés la toca, el disparo, la tapa a Galles, la pelota que pega en el polo. Milagro rotundo en el arco del conjunto, Jarocho impresionante. Galles cerraba la pelota, va por arriba, remate defensivo. En el duelo de la magia del fútbol en familia. Recuerden votar con el hashtag viernesvote. Servicio, ahí está Castillo, de taquito para Rabelo. Y Julio González se está rechazando. Qué jugada estaba Armando Pum. Tengo que tirarse atrás, cerrar la marca ahí, cerrar los espacios y tratar de salir en una contra, como lo intenta ahora. Aquí viene el equipo de León América, tiene que regresar rápidamente. Suficientemente fuerte para marcar un penal. Yo también estoy de acuerdo con eso. ¡Castillo! ¡Vale! 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 Con semejante violencia. Yo te la doy, bro. Totalmente de acuerdo. Y esta, y por Riquel, me la terminó haciendo atención contra Yepes. Me acordé de ese, de túnel, me acaba de dar, de multicaria. Pero, de todas formas, que viene ahí Solendi Polo. Va a cuero contra Pedro Galles. Epedrito termina tapando el túnel.